Saludos, soy Miguel Ángel Arboleda, promotor de lectura del municipio de Yarumal y coordinador de la mesa de participación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. En esta oportunidad tuvimos el segundo encuentro con una gran acogida por parte del ICBF, desde el funcionario Libardo Tavares, también desde la ex hospital San Juan de Dios, Secretaría de Salud, con la profesional Gloria Correa, que nos estuvo acompañando con la temática de acoso escolar y salud mental, donde los niños, líderes y lideresas de nuestro municipio quieren empoderarse sobre estas temáticas tan importantes para llevarlas y replicarlas en sus escuelas y nos parece muy valioso. Muchísimas gracias a todas las instituciones que se han vinculado, enviando a sus personeros, a los estudiantes líderes en diferentes espacios del municipio que se están empoderando en esta gran mesa de participación. Gracias.